El día de hoy, en tempranas horas de la mañana, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se juntó en el distrito del RIMAC para poder presentar el tercer centro de cultura, recreación y educación ambiental CREA Lima. Este está ubicado en el parque Zonal Capacupanqui. Pero esta actividad, esta presentación se vio interrumpida luego que hubo una gresca entre algunas personas, ya que algunas estaban a favor del sí y del no. Como podemos ver en imágenes, hay unas señoras que estuvieron intercambiando palabras, algunas a favor del sí, otras a favor del no, pero bueno, escuchemos la discusión que tuvieron estas señoras. ¡Suscríbete! ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! Así son? No, no, no... Así es. Tranquila, tranquila. Todo está en orden. Todo está en orden. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No estoy acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Así se aburre! ¡Así de más, son de más! ¡Atene la mazón! ¡Es un carajo de más allá! ¡Aquí se abre a la sedencia! 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 ¡Es un arrecín! Yo no tengo que dar mi nombre a nadie, pero que salga así sola, sola estoy acá, no le temo a nadie. Bueno Mario, después de este altercado que hubo en el parque sonal Capac Yupanqui, pudimos conversar con la alcaldesa Susana Villarán y especialmente...